Sin duda alguna, se cumple con una demanda añeja, al ser una zona muy transitada, con esta rehabilitación se fortalecerá el servicio de alumbrado público. Es precisamente eso lo que el gobernador Oturo Escandón ha pedido, que trabajemos sin descanso, que le pongamos alma, corazón y vida a todo lo que hagamos, pensando siempre en el progreso y en el bienestar y desarrollo de las familias chiapanecas. Hoy contamos con un acceso digno, que no solo permite al aeropuerto un acceso iluminado y seguro, sino que garantiza a las comunidades cercanas que circundan el aeropuerto y en las que se ha visto un gran beneficio en generación de empleo. Esta solamente es la primera etapa. Queremos que el aeropuerto, que Tuzla Gutiérrez, que Chiapa de Corzo, sean ciudades que le presten este servicio de iluminación, no solo a los turistas, sino a las ciudadanas y a los ciudadanos que viven aquí. Pero que además, esto va a ayudar a la seguridad de todos los que transiten por estas vías. Gobierno de Chiapas